... Bueno, encontramos otro participante, con otro vehículo que ha llamado la atención de los Santa Rosanos. Cuéntenos el nombre. Mi nombre es Pedro Camargo, vengo de Bogotá. Ajá. Es un 2... Vengo un modelo 1971. ¿51? 71. Ah, 71. Modelos 1971. ¿Qué características tiene el vehículo? Original, todo está original el carro. Ajá. Tiene buena fuerza. ¿Ustedes se vieren en el vehículo desde su sede o...? Sí. Sí. Ah, una maravilla, hombre. De Bogotá. De Bogotá. Ese carro es una herencia. Me lo dejó mi abuelo a mi papá. Ah, buena vida. Mi papá me lo dejó a mí, entonces lo hemos conservado todo el tiempo. No, ya está de generación en generación, enriqueciendo más las raíces familiares y también las raíces históricas de la historia del automobilismo en Colombia. Bueno, ¿y cómo lo han pasado en Santa Rosa, hombre? Muy bien, muy bien, muy chévere, muy bonito, muy bonito Santa Rosa. Bueno, yo quiero decirles que gracias, hombre. Gracias por hacer este momento grato. Gracias, muchas gracias, la gente de Santa Rosa. Bueno, bueno, muy amable. Bueno, a usted muy amable. Gracias. Gracias.